Tuyo que hay detrás de la pantalla más de un padre, más de una madre emocionado, emocionada con lo que estás diciendo, que se le está abriendo un panorama y dice, efectivamente, yo puedo seleccionar lo que pueda ver mi hijo, hacerle una propuesta, vamos a ver, vamos a decir, decente, en sentido de que te lo pases bien, además puedes incluso aprender inglés, y a mí ya ahora solamente me faltan los títulos, series. Digamos que series para padres preocupados con temas de, bueno, qué valores tienen estas series y demás, ahí en Estados Unidos las series en abierto, digamos, pues la Antena 3, Tele 5 y de allí, tienen un código muy estricto de no mostrar, por ejemplo, desnudos, no mostrar tacos, no mostrar violencia extrema, con lo cual, en principio, yo creo que cualquiera de esas series, y esas series, pues desde Lost, Perdido es una serie muy adictiva, que era una especie de jeroglífico narrativo, con una mitología propia, llena de misterios, el ala oeste de la Casa Blanca, una especie de idealización política del trabajo del presidente de Estados Unidos y su gabinete, cosas como Fringe, pues un nicho de ciencia ficción, donde se juega con realidades alternativas, cosas como House, House, bueno, puede decir, no, es que es muy borde, pero siempre se va a quedar ahí, se juega mucho con la elipsis, por ejemplo, hay una serie que se llama The Good Wife, que es una serie de abogados, pues una serie más de abogados, pero que está muy bien hecha, ¿por qué? Porque está muy bien trabajado el guión, series de comedias, pues antes tenías Friends o Seinfeld, ahora tienes cosas como Raising Hope, tienes cosas como Cómo conocí a vuestra madre, como Community, como Mother Family, elementos, bueno, muy variados, que puede hablar de temas familiares, de temas más gamberros, pero al ser de las networks, es decir, de los canales en abierto, siempre se va a mantener una especie de criterio, de código, de lo que se puede enseñar, lo que se puede decir, luego ya si uno se va al cable, ahí sí que se sube el envite de lo que se muestra y de los elementos, incluso temáticamente pueden ser series mucho más ásperas, más duras, más difíciles de ver, entonces yo creo que el típico padre dice, bueno, mi hijo tiene 14 años y está viendo Los Sopranos, pues hombre, a lo mejor no es lo mejor para que vea a alguien de 13 o 14 años, hay que esperar un poco para ver Los Sopranos porque es una serie dura, o, bueno, yo creo que ahí hay muchísima variedad y como efectivamente las cosas hoy en día están ahí por internet y por muchas cadenas, hay un montón de canales españoles que también están apostando por esa ficción, yo creo que todas esas cosas en abierto, ahí también entran los CSI, los Bones, el Mentalista, todo eso son series, que yo creo que están algunas mejor que otras, pero en general de una calidad decente, esas ya más autoconclusivas, que se pueden ver sin ningún problema. Me estaba viniendo a la cabeza una pregunta que igual excede de tus competencias, pero yo me arriesgo a la pregunta. Hay veces que se puede asociar determinadas series de ficción a determinados canales, por ejemplo, digo, Disney Channel, pues hay ficción, bueno, hay comedias de situación en las que un padre o una madre puede decir, bueno, yo estoy tranquilo porque está viendo Disney Channel, o puede ser aplicable, no lo sé, si a otros canales, como puede ser Fox o otros canales que nos podamos encontrar en la TDT. ¿Esto es así? Es decir, cuando yo veo una marca, un canal determinado, ¿puedo estar como padre, como madre, bueno, más relajado porque ese canal en principio apuesta por o no? En el caso de España no lo tengo tan claro, por ejemplo, un canal, digo, no de TDT, abierto como Telecinco, pues puede ser cosas muy, digamos, mundanas y amarillistas o cosas de cierta calidad. Antena 3, pues lo mismo. En la TDT habría que ver. Fox, por ejemplo, sí que es un canal que es evidente que apuesta por las series televisivas. Disney Channel, hasta donde yo sé, no tengo hijos, pero sí sobrinos, me parece que es una cosa bastante, efectivamente, para niños. O sea, uno se va a encontrar de repente ahí un debate de mayores sobre juicios y no sé qué. Con lo cual yo creo que sí que se pueden encontrar esos nichos, pero en todo caso... Te refería más, o sea, hacía la pregunta más en cuanto a canales que apuestan mucho por la ficción, por la serie, en que siempre hay habitualmente series, ¿no? Te decía Disney Channel, Fox, porque son las más, bueno, las que me acuerdo ahora mismo que pueden ser las más características en ese sentido. Sí, pero también está en la TDT, bueno, en paquetes de cable está Paramount Comedy, que también pone series y programas que tengan que ver con todo el tema del humor. Está XN, que apuesta en muchas ocasiones por cosas de acción. Pero aún así, sobre todo en lo que está llegando ahora a la TDT, no terminan de tener una imagen de marca clara como sí pueden tener los canales de cable en Estados Unidos, que en muchas ocasiones consiguen su imagen de marca gracias a la producción de series. Aquí canales de cable como Antena Neox o Factoría de Ficción sí que están intentando apostar precisamente por la ficción como un elemento diferencial, pero bueno, eso también lo ha hecho La Sexta o lo hizo Cuatro. Aquí todavía no tenemos, hasta donde yo sé, no terminamos de tener tan claro ese modelo. Otra de las cosas que, no sé, igual a alguna madre le preocupa es que su hijo se enganche a una serie. Y me parece ahora que hay más personas mayores enganchadas que adolescentes. Me parece porque incluso, antes has comentado en Ala Oeste de la Casa Blanca, yo me encuentro con más de uno y dos adultos, que no es que solamente la hayan visto, que la puedan ver en internet, sino que es que además tienen la colección, además tienen como una colección como casi de medio diseño, que la tienen ahí, que la ven, que la reven, que la... Entonces, podemos decir que no hay peligro, o sea, que no pasa nada, porque desde luego el índice de enganche está, no está nada mal. Yo no sé si hay más de una pelea, por ejemplo, familia de matrimonio, diciendo que dejas de ver ya el capítulo tal, porque no sé si llegará a ese extremo, pero por ahí anda. No sé si llegará a ese extremo, pero en todo caso, por supuesto que las series, incluso por su propia definición, tienen que ser adictivas, porque claro, es una serie, lo que quieren es que al día siguiente vuelvas, como pasaba con la literatura por entregas o el folletín del 19, acababan en ese continuará, que hace que tú al día siguiente quieras volver y seguir viendo. Entonces, claro, hoy en día, como precisamente aquí podemos ver el DVD entero o la podemos ver a nuestro ritmo, pues el continuará lo tengo aquí y no tengo que esperar a la semana siguiente, sino bueno, me pongo un capítulo de Prison Break y otro, y otro, y otro, pero ahí como todo. El problema yo creo que no está tanto en el producto como en la persona. Una persona puede ser adicta al chocolate, puede ser adicta a las series, puede ser adicta a mil cosas y el problema está en su propia educación. No creo que el producto en sí sea malo o sea pernicioso, sino hay que educar también la mirada del espectador para saber, oye, son las seis de la mañana, mañana tengo que trabajar y me importa a tres narices lo que diga Jack Sephardt en Lost o si sigue llorando o no. Por eso digo que a veces pasa lo mismo con la tecnología, ¿no? Facebook es malo. Bueno, Facebook es Facebook, si estás hasta las seis de la mañana, pues hombre, a lo mejor no es lo mejor para ti. Lo mismo con las series, yo creo que una buena serie, y ahora las hay muchas, y la televisión puede ser una caja muy lista, yo creo que puede ser tan enriquecedora como una buena novela. Yo incluso sé de alguno que algún protagonista de una serie le ha robado la personalidad, un tal Jack Bauer le ha robado la personalidad a alguno que yo sepa. Para terminar, Alberto, algún consejo que nos quieras dar a los que estamos aquí, a mí si no quieres dar, pero bueno, sobre todo a los que están en casa respecto a las series, algo que digas, bueno, pues hay gente que tiene 27 canales y miraréis que ya no sé qué ver porque no me gusta, bueno, tienen que ver contraste, eso desde luego, pero antes has dicho un montón de series, pero dinos todos despacito para que lo podemos apuntar, ya han ido a casa, ya han cogido papel y vole para que puedan... Pues mira, yo por ejemplo reivindico mucho una serie que es una mezcla de terror, de aventuras y de humor, que se llama Supernatural, en España la traducción es sobrenatural, pero bueno, la traducción no cambia mucho, que es una serie que pone la cadena CV estadounidense, es una serie sobre todo centrada en público adolescente, juvenil, y son dos hermanos luchando contra el apocalipsis, digamos, entonces se enfrentan a vampiros, se enfrentan a demonios, se enfrentan a genios de la lámpara, se enfrentan a un montón de seres extraños en esa batalla contra el apocalipsis, y yo creo que está muy bien porque mezcla esa idea de capítulos autoconclusivos con una trama argumental de fondo, y como digo está llena de acción, de thriller, tiene momentos realmente que te acongojan, pero es una serie yo creo que muy recomendable y muy fácil de ver, y que pese a lo que pueda parecer a primera vista, es una tontería, no, tiene mucha cosa de fondo. Y luego alguna otra, una digamos más atrevida, mucho más difícil de ver, es una que se llama Intreatment, esta es de cable, de HBO, que es una serie donde un psiquiatra se enfrenta cada día de la semana a un paciente distinto, entonces pues los lunes es una treintañera con crisis emocional, los martes un exmilitar que no siente culpa, los miércoles una niña de 12-13 años que intenta suicidarse, los jueves un matrimonio en crisis, y los viernes es él el que empieza a ir a otra psiquiatra, a una antigua maestra suya, entonces es una serie que son solo media hora, básicamente como tú y como yo, es diálogo durante media hora, pero es una cosa muy inteligente, que juega mucho con los silencios, muy sugerente, es casi un western de sentimientos donde un personaje se enfrenta al otro intentando excavar en el yo, en la verdad, es una serie difícil, no para todos los públicos, no porque salgan cosas raras, sino porque es exigente, pero yo creo que una vez que uno entra en eso, sale mejor persona. Nuestro público es de esos, es un público inteligente. Alberto, gracias por haber estado con nosotros esta noche. Un placer. Bueno, pues ahí tienen un montón de ofertas que deben ver siempre y cuando no esté contraste en pantalla. Nosotros volveremos el próximo martes o el próximo sábado, si nos ven en distintos sitios, que no sea Pamplona. Estaremos por aquí y ya saben que mientras tanto lo que quieran encontrarse arroba popular tv navarra punto net. Aquí estamos al otro lado de ese correo. Mientras tanto, pues pasen una buena semana. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!